Lo de los puñitos, tío Me descoloco un mogollán Porque nunca sé cuándo ir a por Se la han marcado Ese maldito dúo de Artillero huecos Ya puede gundir a hacerles, vamos Trabajadores del mes, tío Ascenso, aumento de sueldo Les da nombre Como en el maldito anime del slime Y les convierte en minibosses Como premio, me cago en la puta, tío Ni casi ni nada, estaba puto hecho Pero los putazos esos Me snipearon Y por aquí arriba creo Trozo de titanita Vámonos Por aquí abajo hay algo Pero no sé si vale la pena correr el riesgo Lo voy a hacer porque soy un curioso O tal vez un ingenuo Dale, cuidado con el Iba a decir tóxico, pero ahora que lo pienso Hay como otras siete cosas De las que tengo que tener más cuidado Los caballeros estaban movidos de sitio Uno dropea un anillo Pero le pueden dar por el culo A ese anillo, sea lo que sea Y vamos para adentro, ¿no? Creo que no Tengo más cosas que temer Hay alguien a quien puede invocar aquí Porque Oceiro se me suele atragantar bastante A ver qué onda Me podéis invadir si veis que me pongo ascoa Pero De momento Si puedo evitarlo No lo voy a hacer Porque voy bastante justito de ascoas Y prefiero guardármelas para solo cinder Algo me dice que me van a hacer falta Me perdí el faseo Porque no quería comerme Daño de Pestilent Mercurio, como se llame Este bicho con armas más lentas Me parece de los más difíciles Agradezco un mogollón Haber invertido en una espada recta No he podido aprovechar el daño de Counter Oh, no debí darme la vuelta La hitbox parece que viene Desde fuera Pero viene desde dentro Ah, no me mires Que aún no me he puesto el maquillaje Jeje Y venga, pesa Que tenía miedo Sin motivo alguno Una Dos Tres Cuatro Cinco Iban a ser seis Pero por el daño de Super Counter Oceiros ha batido Rompe los cuernos para que no entre en fase hielo Que de gracia Jejeje En fin, chiquillos Estoy en asco Porfiset gentiles Tumbas olvidadas Me han dado el logro en esta cuenta No sé si se ve por mi webcam Y vamos a rápidamente coger esto Antes de warpearnos Al santuario Como de grande me van a dejar El ojete La infinidad de perros Y bichos Y cáncer Que van a Venir a por mi En esta zona De primeras No voy a Jugarme la ira Por los dos Perracos Porque tengo A estos dos perracos Viniendo a por mi ya Por mi camino Nerds No voy a intentar atacarla Porque tiene Una daga de paradas Y te hace parry Ojo La han matado O eso Se ha caído yo sola No voy a ser yo quien Pregunte como Ni quien se queje Vale Creía que me había desequipado La gata Por un instante No sé que hay Pero me temo que No me la podría Sudar más Cuidado con la bleed Que todavía Tenemos una desgracia No sé si invocar Al maestro La verdad Ya que estoy en asco Buenamente De hecho se va a poner a pegarse Con todos los que van a estar En la puerta Así que Casi mejor pasa Vamos a buffarnos Con esta wea Me quito la chisma Y ya estamos listos Para rocanrolear Yo creo Dale petardo Este riposte Podría hacer más Pero Por lo menos Maxime hace más el daño Con la daga Joder Que pesado Con el maldito Placaje Parece un mine GS De Monster Hunter World No puedo ponerme A la ofensiva Porque a la siguiente Me muero Ey Tiene los ojos Ahí arriba Toma pesado Come daga Por fin Un poco de momentum Ofensivo Voy a necesitar Que te vayas Un poquito A tomar por culo Compañero Eso se va a decir Digo Por lo menos Tengo tiers Así que A un golpe No estoy nunca Joder Que pesado Esto es castigable Sin embargo Estoy un poco seco Igual tengo que ir A por el parry De los parrys Que lo ganará todo Lo de los puñitos Tío Me descoloca Un mogollano Porque nunca sé Cuando ir a por Se la han marcado Ese maldito Dúo de Artilleros huecos Ya puede Gundir Hacerles Vamos Trabajadores del mes Tío Ascenso Aumento de sueldo Les da nombre Como en el maldito Anime del slime Y les Convierte en minibosses Como premio Me cago en la puta Tío Ni casi ni nada Estaba puto hecho Pero los putazos Esos Me snipearon Eh Que estoy viendo Un gamba Con un cuchillo Donde no debería estar Gracias Gundir Un detalle Que te pires pesado Dame mis almas No solo A mi no me dio Porque le hice parry Sino que Se llevó a ese Hueco por delante Vale El escudo Me permite bloquear Un montón de cosas Que no deberían ser bloqueables Me gustaría un mogollón Dejarme de curitas Y ponerme a pegar Pero es que no puedo Literal Si le entro ahora Estoy a un toque de morir Y no me deja curarme Vale Ya no tengo estos Un HP Hay un señor Con una ballesta Por ahí Dos De hecho Voy a tener que ir A por el parry De los parrys Un parry Para dominarlos A todos Vámonos Esto podría ser Nuestra papeleta A la victoria Estaba cambiando de escudo Pero aún así Era un HP lo que me quedaba No hay regeneración Que valga Creo que Sin Como pasa En todas las malditas Peleas Contra bosses En este jodido mod De graciaos Gambas Que se meten en La pelea Sin poder Porque el mod No hace eso Habría caído Es mi Mi predicción Vale maestro Tú diriges El maestro Está pillando Como un hijo de puta Pero Literal Que es para lo único Para lo que le quería No me tires Eso sería muy rudo De tu parte Debería seguramente Curarme Yo que sé Ok Las patadas son molestas Pero no muy Puñeteras de daño Vale maestro Haz para lo que has sido Entrenado Tanquea mientras me curo Perfecto Ok El maestro Lo de la espada Ha pillado Ahora solo nos queda Un hijo de Xcundir Con el doble de vida Que parece que le queda Pero Me quedan 5 Estus Aún tengo Tears Los pocos gambas Que han entrado Los ha despachado El maestro No es por nada Pero yo creo Que esta es la run Chavales A no ser A no ser No me puedo mover A no ser Sigo sin poder moverme Estoy bugueado en la pared Tengo Tears Así que realmente No, no tengo Tears No sé de dónde me he sacado Que me quedaban Tears Joder No puedo hacer nada No hay oportunidad De curarse Vale Habrá quien piense Que ese parry Ha sido Innecesario Es posible Que tengáis Parte de razón Ya Estaba atascado En como Entre dos lápidas Y no podía moverme Ni para los lados Ni para ningún sitio Maestro Mira que Te tengo Para que tanquees Golpes Mientras que yo me curo Pero Ese R2 cargado Ha sido una gilipollez Déjame que te diga Como amigo De maestro A maestro Está haciendo Lo que tiene que hacer No tengo quejas Con su rendimiento Ahora Sin embargo Tengo una ligera Queja No puedes tanquear Golpes Para mi Si estás Puto muerta Ok Recibió un golpe Pero worth Necesitaría que te fueses A tomar por culo Hollow Random Con Daguita No la líes Andrew Solamente tienes Que conservar La calma La por el parry Y un pito Estaba hasta las pelotas De la pelea Ay madre Estoy escuchando cosas Que no me hacen Ni puta gracia Detrás de la puerta Número 1 Menos mal Que estos bichos son Material de Práctica de parrys Bastante Easy breezy Irónicamente Están cerca Del anillo De la bejorra Lo dicho Muy muy fácil No les tengáis miedo Es normal Tenerles miedo Tienen mucha poise Y mucho daño Pero Se les hace parry Easy breezy Os lo garantizo Eso ha sido partial Pero En mi pueblo sirve No tenía estamina Para el riposte Sin embargo ¿Dónde está? Vale ¿Me dejas curarme Compa? Hostias Debería seguramente Haberme puesto esto antes Pero por si acaso Lo voy a hacer Y también una Gentle prayer Ya no tengo de esto Ya no tengo de esto Esto Me lo quedaré Por si acaso Me invaden O que se yo Hostia ¿Pero y este? ¿Es el que está Donde el maestro? Tal vez ¡Ah! Eso es trampa Que a ese no se le puede Hacer parry Oh 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 Stinky Dame mi estus Me caguen Ese sí carajo Hemos llegado a 2000 followers Es stream Pero No va a ser Un 24 horas Dejadme que os diga Va a ser especial Pero no va a ser Tan especial Veremos a ver En 3000 Me gusta el número 3000 Este Los ojos estaban Por aquí Creo O era en el Otro sitio Dejadme que